La actriz Marta Calvón nació en Barcelona el 3 de enero de 1962, aunque en la actualidad, y por motivos profesionales, reside en Brunete, Madrid junto a sus dos hijas. Graduada en interpretación por el Instituto del Teatro de Barcelona, estudió durante un año en la Escuela de Actores de Barcelona y 4 con Margarita Sabartés. Trabajando la voz, Marta tiene una extensa experiencia como actriz de teatro, donde ha representado más de 25 obras a lo largo de su carrera profesional. Además, ha representado numerosas obras en catalán y ha trabajado con directores tan representativos como Pilar Miró, Josep María Flotaz, al que considera su padre teatral, y Adolfo Marsillac. Además, también es extenso el trabajo de Marta Calvón en diferentes producciones de televisión, sobre todo, catalanas, pero a pesar de la gran cantidad de trabajos en teatro y televisión. La fama a nivel nacional le llegó en el año 2005 de la mano de la serie de Intriga a motivos personales, y gracias a la interpretación de la mala malísima de la serie. Virginia Palazón, la fría abogada de los laboratorios Acosta, también estuvo trabajando en la serie Círculo Rojo, de los mismos creadores de motivos personales, donde interpretaba a Monse. El 15 de julio de 2007 finalizó la representación de la obra Las brujas de Salem en el teatro español de Madrid. Marta Calvón participó en la serie Amar en tiempos revueltos de TV durante su tercera temporada, la cual le reportó grandes éxitos. En 2008 fue nominada como Mejor Actriz de Reparto por la Unión de Actores por Amar en tiempos revueltos, tras ser finalista en los premios TP de Oro como Mejor Actriz. También se la ha podido ver como invitada en el programa Pasapalabra. El 2009 se ha perfilado como el mejor año para Marta Calvó en lo que a trabajo se refiere. Ha protagonizado los dos capítulos de la miniserie de TV El Castigo. Primera miniserie española nominada a los premios Emmy. Ha hecho una colaboración especial en un capítulo de la serie Acusados. Protagonizada por Blanca Portillo y de los creadores de motivos personales. Tiene pendiente de estreno la película Henry IV, en la que forma parte del reparto. Y ha participado además en la serie Los Misterios de Laura para TV, en la que se avecina y en la fallida serie de 4, Los exitosos Pels. El 2010 comienza para ella con la grabación de la adaptación para Antena 3 de la novela Pasión de Gavilanes que se emitirá a partir de abril. Con el nombre de Gavilanes, cuyo estreno fue un éxito rotundo para la cadena Antena 3. Ha participado además en la TV Movie La Duquesa. En 2012 hectáreas participado en el reparto de Los Protegidos interpretando a Madre en la tercera y... Última temporada de la serie. En 2013 aparece como personaje episodico en la serie de Antena 3 Gran Hotel. Interpretando a la madre de Laura. La novia de Javier Alarcón. A mediados de 2013. Ficha por Gran Reserva. El origen para dar vida a Clotilde Ontiveros. La mujer del alcalde de la siesta.